¡Somos las hijas de Cuca! Y luego viene la música después de eso, pero... Hola, mi nombre es Luis Malentes y soy la Super Vocal Es que si lo choco, quizás una materia no destroza el corazón Y si lo ves, que no lo crees, la vida me sostiene y a ti Yo soy Karen José Orilo y toco la tría Yo me llamo Amarillo y también soy Daniel y supuestamente toco el bajo Quisiera también que me dijeran los inicios del grupo, cuándo iniciaron Y si eran los mismos integrantes o invocándose a nuestra solución Ok, la quinta de Cuca iniciamos un 22 de Octubre me parece Y nuestro debut fue el 30 de Octubre de 2013 Originalmente éramos 5 morras y tuvimos que cambiar la agrupación Los libros por motivos distintos, pero afortunadamente ya ahorita ya estamos Como estamos los 4 y empolamos super bien Y pues, de los intereses originales soy la única que quedan Pero los ha ido muy bien, he tenido fuerte en encontrar a estas grandiosas personas Yo tuve la fortuna de verlas en el Catalina Rock recientemente Y pues ahí me di cuenta que inventaron una mujer en lo musical El Rauk Que viene siendo como una derivación del rock o eso Díganme quién se le ocurrió ese término Que en realidad el Rauk Como digo Ella lo inventó, ¿no? Pero en sí es su estilo musical el rock o varían en géneros? Rock sabroso Realmente variemos, tenemos diferentes influencias cada uno Yo creo que las influencias que más nos han envuelto son el punk, el Thor, el clásico Y el, no quiero decirlo para que sea el grunge un poquito Muy, muy leve son Pero sí, somos una mezcolanza Como la cuarta chica super poderosa Esos somos nosotros, pero con más sabroso Es que esto está padre de la banda Que somos todas personas muy diferentes, con diferentes músculos musicales Y los combinamos en nuestras canciones Y eso que escuchaste es lo que está todo Sí, de hecho De hecho, lo chido Bueno, lo que me gusta mucho de todos ellos Es que no nos limitamos en el aspecto creativo Si alguien tiene una idea Y la quiere llevar a cabo Es como que, ah comadre, sí, la vamos a adaptar A nuestro estilo, pero en base a la idea que alguien tiene Y eso está muy chido Que no nos ponemos límites para crear Entonces por eso Se escuchan muy diferentes en nuestras canciones Bueno, eh, tomando tu palabra Hablaste de lo de las influencias Quisiera que cada uno me dijera Cuáles han sido sus influencias musicales Para adaptarlas a la grupo Yo? Yo creo que lo que más Eh... Addicts Ok Pixies Sonic Youth Ah... Chloe Ok Básicamente es lo que más Lo que más me gusta Es como que... El funk y el surf Ok Y... De bandas pues... Es conjunto, dos minutos Eh... No sé... Las bandas que más me han influenciado Pues en esto de la música Es como que... Es como que... Es como que... Lo que más me gusta ¿Tu blues? Bueno, pues... Yo... Eh... Bueno... La cuestión de... De cantar así Soy súper influenciada por Robert Plant Ok Mi... No sé... Mi... Como que... Mi caminito Algo así Y... En sí... Pues las bandas que más me han influenciado Pues en esto de la música Es este... Bueno... El guitarist Zeppelin Eh... Bandas como Dorf Eh... Janis Joplin Y Opusión Airplane Todas esas bandas como de rock psicodélico Si... Y pues la música mexicana La música de protesta siempre me ha influenciado Mucho Por acá Miralda que... ¿Cuáles son tus influencias? A mí me gusta de todo eh la verdad Si... Me gusta desde la canción de protesta Me gusta el rock cláxico Me gusta el funk Ambo The Cure A su ad estéreo Este... Dead Sarah Una banda nueva que me gusta mucho Me gusta Led Zeppelin Silvio Rodríguez Fernando Villadillo Me gusta mucho Me gusta Hay pocas cosas que no me gustan Y más que nada depende del mensaje de la rola Pero... Todo... Algo... Algo que también noté ahí cuando los vi en... El Catalina Rock Fue que intercalaron mis funciones Este... Estabas en la batería y luego empezaste a cantar Estabas cantando y luego te empieces a la batería Entonces... Mi pregunta es que si no hay... No hay egos en el futuro No... No... De hecho... No les había dicho No les había dicho Había... Egos lo dijiste Hablamos de egos ¿verdad? Pero desafortunadamente nos deshicimos Uy... Espero no... No me aniquilen por esto Y ahorita ya como estamos... No... No hay egos... O sea... Muchos nos adaptamos Porque antes yo tocaba el bajo cuando era la banda Y ahora me cambié la guitarra Y Dani entró al bajo Y... Y tratamos de complementarnos y de ayudarnos Y a ver... Échale tú acá... Échale acá... Esto es muy chido Nos felicitamos Y si no... También... Sabes que es lo chido Que así no nada más... Por ejemplo... Todos sabemos tocar un poquito de... De... De cosillas ¿no? De todo... Y lo chido es que... Por ejemplo... Yo... Quiero hacer una base... De batería... Pero es como... Que Carla... Quiero hacer esto... Y Carla... Trae una rola... Este... La letra... De una rola... De una rola... De que... Bueno... Yo pongo la letra... Y ahora te pones... Mírala... Yo pongo esto... Y tú pones lo otro... Y así es como... Se va dando la... La rola... Para que no sea como... La típica... Rolita... De que... Vamos a dejársela... De que... Tal... Y... Yo creo que cuando... Tienes que ser una banda... Y... Y... Quieres crecer con... Con ella... Pero es decir... De... De decir... Esa morra... Tiene más show que yo... Este... De que me están robando el show... No... Eso... Eso no se puede... Y pues... Yo creo que eso nos ha tenido mucho... A... A seguir unidos... Y crear cosas... Y en sí... ¿Cuál... ¿Cuál fue su experiencia ahí... En el Catalina Roja? ¿Se lo pasaron chido? Sí... A mí me gustó mucho... La verdad... A mí... De que... Se... De que... De que... De que... Estar... Y el 30... Ahí mismo... Sí... La gira... La gira... Es patófico... Hacemos una gira por el norte de la República de José de San Nicolás. Es bien cansado. El metro es... Yo ni me baño a la gira. Bueno, regresando al corte comercial, vamos a continuar con la entrevista con las hijas de Cuca. Vamos a hablar con respecto a su gira al interior de Nuevo León. ¿Qué otros lugares van a tocar y en qué lugares han tocado anteriormente? Que me cuenten sus experiencias, ¿no? Esto sería después de la pausa comercial. Seguimos en libertad de expresión. Continuamos aquí en la entrevista con las hijas de Cuca en Romeo's Pizza. Nos acabamos de comer unas pizzas bien ricas. Ya estábamos todos empanzurrados. Vamos a tomarle otra vez el hilo a la entrevista. Les voy a preguntar, bueno... Como tango de tibonera. Cuando las vi en el Catalina Rock Bar, bueno, te vi a ti, Carla, haciendo un intermedio musical. Bueno, explicándolo el origen de la palabra o el nombre de las hijas de Cuca, de dónde surgió, quisiera que lo dijeras al público presente otra vez y a ver si no se me acaba la fila. Como cuánto dura la historia porque tenemos que ir a la cola. ¿Las hijas de Cuca? Nació... Surgió cuando uno de los conquistadores veniendo de México cruzaron por un puerto de Acapulco y uno de los bastos a lo lejos vio unas lomas y como que se acordó de su vieja, no sé. Y bautizó esas lomas como las tetas de Cuca. Entonces pensé, wow, suena chida como para una banda, ¿no? Y total, hablamos con las morras, las originales, las que estábamos en el inicio. Y dijimos de que no, sí suena chida. Pero también como éramos mujeres y se atribuye mucho que nos alburen y todo eso, quisimos hacerlo un poco más conservador y cambiar de que las tetas de Cuca por las hijas de Cuca. Y pues ahora ya todos somos de Cija de Cuca y amarillo. Y amarillo. La cuarta hija de Cuca. Yo estaba hablando con varios grupos de la escena aquí de rock, de punk y todo. Y me han dicho más o menos lo mismo de que en comparación a años anteriores, la escena ha habido más espacios para poder tocar, más posibilidades. ¿Ustedes cómo lo ven en comparación a años anteriores? Pues, bueno, yo creo que el espacio siempre es quedado, ¿sabes? Pero muy pocos se atreven a andar como que tocando las puertas y andar subiendo a cualquier escenario. Como, por ejemplo, bueno, yo no me tocó vivir en esa época cuando dicen que va arriba y que todo, que era súper la mamada. Porque, pues, digo, no pasamos de los 20 y algo. Pero las cosas que nos faltan es como que en aquellos tiempos de gente, de gran silencio y todos ellos, como que estaba súper chingón. Pero yo creo que lo que nos toca vivir en nosotros es como que también es súper chingón porque nos dan chance, nos dan oportunidades, nos invitan a eventos y todo. Como lo hablábamos ahorita en el corte, hay otros que se arrejan, pero pues los que siempre nos han apoyado, siempre vamos a estar ahí, pues, diciendo, sí, yo le entro, ¿no? Y teníamos un beso, de hecho, todos los que nos han apoyado a lo largo de esa trayectoria. Yo en lo personal sí he visto que ha habido un gran cambio. Bueno, como comenta Blues, sí, como que a la raza le da miedo tocar puertas. Pero sí he visto también que ha habido más apoyos en las bandas. Como que ya se quedaron de que, oye, pues, hay talento regio, o sea, digo, hay otras bandas muy talentosas también que yo veo que ya las están impulsando más y eso me da mucho gusto. Eso quiere decir que estamos como que saliendo del hormiguero poco a poco y me da mucho gusto. Y de los lugares en los que les han tocado abrir las puertas y que han participado en algún festival, cuéntenme cuál es el que más satisfactivo les ha dejado a cada uno de ustedes. Por ejemplo, a ti. Sí, por ejemplo, hemos tocado en varios lugares, en el escenario grande es muy padre, pero a mí lo personal, la tocada que más me gustó grande fue cuando le abrimos a las aeronaves. Ok. Porque en los concursos eran tres bandas, entonces quedamos cuatro y había cuatrocientos y quinientas personas. Nunca habíamos tocado con tanta gente. Y era un escenario muy profesional, tenía uno en particular, eso me dejó un saboroso muy bonito y muchas gracias. Bueno, pues a mí, yo creo que, bueno, se escucha bien cursi, pero a mí todas las tocadas me gustan, o sea, al final del curso sí me gustan. De las que más me ha dado como que, no miedillo, pero como un hijo de ahí, un chorro de gente y pues a mí me toca estar enfrente de andar haciendo el despapalle. Entonces, por ejemplo, las de Gustav, Gustav Experience, las de el Morphos de las Maidens, cuando le abrimos a Morgan Freaks, una banda del DF, saludo a Morgan Freaks. Y pues así, o sea, estar en esos eventos grandecillos, el de la raza, pues es la primera vez que nos ve y al final no se acepta, se siente bien chido. Sí, creo que hemos tenido la fortuna de que, como comenta Blues, nos han tocado eventos muy chidos y también hemos tenido la fortuna de que la gente nos recibe muy bien. Digo, hay como toda gente que te va a tirar, pero son muy pocos, entonces los que nos apoyan son más. Y pues a mí, yo en lo personal no puedo agradecer con palabras todo el apoyo que nos han dado, tanto por mensajes, por publicaciones y en físico también, en vivo a las tocadas. Eso está muy chido. Muchas gracias. Por acá, Marino. Yo creo que la que más me gustó, esta fue la primera que tuve con ustedes, la del 20 de septiembre. Es que fue la primera vez, tengo muy poquito. Me hablaron que tenía semana, una semana y media de haber entrado a la banda cuando tocamos esa vez. Sí, me gustó porque al principio yo pensé que me iba a ver muy aparte, pero sí nos veíamos, ya desde ahí nos veíamos como un grupo ya. El de Santa Lucía, ¿no? Sí, el de Santa Lucía, el festival de Santa Lucía. Sí. Hay un poquito de fuego, hay un poquito de un evento, ¿puedes ver la parte incidencia de eso? Hablando de los grupos con los que ustedes quisieran alternar, ¿hay alguno en particular que les llame mucho la atención en este momento y que dijeran, bueno, yo quiero tocar con este grupo? A mí, la verdad, me gustaría abrirle algún día a Funk People. Sí, claro. Me gustaría ir machín o a dos minutos. Bueno, yo, yo siempre ando haciendo la lucha. La verdad, donde nos invitan, así. El de Santa Lucía. La verdad, es que andaba ahí haciendo la lucha fue con Flema, pero ya tenían todas las bandas. Si iban a tocar en el Dandas y que ya tenían todas las bandas, fue como tú, ah, ni modo. Pero, no sé, yo me decía, pero a mí me gustaría abrirle como que algún día a Rock Zombie, una cosa así. Rock Zombie, a huevo, sí. ¿Qué ha sido? ¿Tú, Miralda? ¿Híjole? Pues, mira, yo tengo una teoría de que a mí me gusta mucha música, entonces, cuando hay eventos o festivales que no puedo ir por alguna razón, siempre digo, no pude ir porque a mí me va a tocar tocar a esa persona, va a abrirle a esa persona. Entonces, eso es de las cosas que pienso en particular. No tengo a nadie, me gustan todos, pero siempre pienso que si no los pude ver desde acá abajo es porque voy a estar ahí arriba con ellos. A mí. ¿En tu marido algún grupo con el que quisieras compartir escenario? Fíjate que no tanto así como que un grupo, pero a veces está diciendo que tengo el trauma de tocar festivales. Ok. No tanto por decir, ah, pues con él, así, sino que ya somos parte del festival y que estamos como que a la altura de todo eso. ¿Y en qué festival en específico quisieras compartir? Yo tengo el trauma desde que empecé a tocar, desde donde entrar a cualquier banda de tocar en Vive Latino. Vive Latino. Es cierto, de hecho le prometimos que algún día íbamos a ir. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y se cumpla, damos a un corte comercial. De hecho ya se acabó la pizza, va a ser rapidito el corte porque ya que sin hay pizza, regresamos con la entrevista. Bueno, ahorita no vamos con los churros, regresando a la entrevista con las hijas de Cucco. Pero los va a pagar. Continuamos con las hijas de Cucco. Yo estaba, yo estaba viendo su canal de YouTube, estaba en un, como se dice, practicando para un concierto, cantando una canción que se llama La Conciencia. ¿Cómo pueden decir acerca de la clase 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 de periodismo en la facultad? Sí. Y me ha llegado, o sea, tanta controversia lo que nos está diciendo el maestro, que para mí eran puras patrañas. Entonces me quedé pensando, ¿por qué este bato no hace conciencia? Y entre mí y yo no, compes, escribir un chingo de pendejas. Como que me cae. Pero al final resulta en canción. Entonces, chef, como siempre. Entonces, pues no sé, o sea, me quedé pensando, ya sabes, ¿no? Eres chavo y te cae la cosa existencialista. Y pues ya, ahí salió. Entonces, llegué ahí, la armamos y nos dice un chingo. ¿Qué era la que escribes las canciones del grupo? O sea, entre todos. ¿Entre dos? Sí. Ok. Bueno, es una cosa que me gustó mucho cuando entré, que yo no sabía, en este último entrado, ¿no? Ok. Y luego comía mucho la atención es que todas las canciones fueron por algo, o sea, no hay como que una canción de cap. Que me ocurrió a día, no, o sea, todo fue porque a alguien le pasó algo y se dio ahí, canción. Es lo que iba a decir. Que son vivencias como la de me corrieron por punk, también, me corrieron por punk. Por andar preguntando cosas que no debía llegar, ¿qué creen me corrieron? Y nosotros se corrieron por punk y empezamos a sacar la rola, ¿no? Y eso, yo. Y hablando de las canciones, cada uno de los integrantes, ¿cuál es la que más, como, lo que más siente? ¿De nosotros? Ay, qué canijo. A mí la que más me gusta tocar es la de la conciencia. La que más me llora es la de me corrieron por punk porque me moría del estrés, me pagaban mil cienos. Este, me gusta Elena porque fue de las primeras que sacamos. Todas, todas son especiales y las que nos faltan. A mí la que me gusta mucho tocar es la de la conciencia. Y también es la que me gusta mucho por significado, como la historia es la de Elena. Porque eso me acuerdo que el espíritu ya era como 17 años, yo creo. Y yo me he dedicado a hablar de la historia oscura, desechada, que fue violada y todo eso. Y también todos tenemos la fortuna que tenemos que tener a Luz como vocalista y compositora porque Luz fue herrado muchísimo. Se le da mucho la hipoteza y me gusta mucho cantar. Luz canta como desde los tres años, ¿no? ¿Cuántos? Dos años. No, es Spice News, pero... Y cuáles son las tocadas en futuro que tienen, bueno, ya en este, cuando se termina diciembre, ¿ya tienen programadas algunas tocadas? Bueno, la del 22 de diciembre, la de Catalina, todo roqueta, y la del 30 de diciembre, que todavía no está bien, no se ha empezado, pero ahí va, ahí va a quedar. También sé que hay tres enero. En enero estamos en Razzarroque, en Barra Tibur. El 8 de enero y tenemos un exaltillo que estamos completando. La exaltillo está pendiente porque íbamos a ir en este mes, pero también como que no se nos ponen muy bien ahí las fechas, entonces yo creo que va a ser desde que hasta enero. Queremos hacer una gira de que sea Saltillo, no sé, San Luis y por ahí, por esos lugares, para ya salir del rancho. Sí, Luis. Ok, como dijo Amarillo hace rato, ya hay muchachos a Nico, Escobedo, Monterrey. Son muy encantadas. ¿Santa Catarina y La Huasteca? Esa está muy bien. No, 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 no se ha olvidó mencionarlo. Les iba a preguntar sobre eso, sobre la... Aníbal PES, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo fue la experiencia de tocar ahí en La Huasteca? Ahí me gustó un chingo, o sea, estuvo muy padre tocar, pero también lo que me gustó mucho fue el traslado, porque a mí la verdad no me gusta tanto la ciudad, yo sé más como que si por mí fuera vivía en un campo, en una cueva, en donde fuera, me era esa ciudad. A mí un montón de animales. Sí, y drogar, pero... Me muero fuerte de ser. Yo me pongo saludos en una campanita. Sí, me gustó mucho porque íbamos en la carretera y los cerros en la... Y fue algo impresionante que me sentí libre por primera vez, no decirlo, no, pero sí me sentí libre. Y sí, qué chido, ojalá salgan más tocados a ser ya. Muchas gracias a Frank Wario y a Kianna por habernos invitado. Sí. Muy padre. Un saludo a Ano y a todos los chicos de la ciudad. ¿A que me dieron sí? Sí. Era el cumpleaños de ruso esa noche y le dieron... Estuvo bien padre. Qué chido. Aparte, estamos vivos porque el escenario estaba aquí. ¿Ah, sí? Entonces no nos podíamos mover mucho, pero me gustaba. Estuvo sabroso. Y de hecho, también como comenté mucho de esa frase, que nos ha apoyado mucho desde que iniciamos nuestra carrera. Así es. Te mandamos también un beso. Y los planes a futuro ya para este 2017, ¿piensan grabar o piensan componer unas canciones? ¿Cuáles son los planes? Pues ya tenemos cosas grabadas. Sí. El detalle ahorita es como que, pues estamos viendo cuándo lo sacamos y cosas se registran, ya sabes, ¿no? Pues que no se los hagan daño, entonces estamos viendo eso y pues también, pues ya queremos sacar el YP con las cancillas. Que cada vez se nos acumulan más, pero queremos sacar de cuatro en cuatro una cosa. Sí, tenemos buenos planes y... Pero preferimos como que dejarlos al misterio mejor que en un futuro ya cuando esté listo, se entere. Pero sí, por lo pronto es eso que comentamos. Yo tengo una revista que se llama Libertad de Expresión. Siempre hago la misma pregunta, pues ni modo, así se llama la revista. ¿Qué quieren que hagan? La pregunta dirige al nombre en específico. ¿Ha habido alguna situación en particular que a ustedes les haya pasado, que les haya cortado la libertad de expresión en alguna tocada o en algún evento que me quieran compartir? Cuéntala. Una vez... En una tocada del gobierno, de hecho, de un juve. Entonces... Entonces me acuerdo que estábamos tocando y pues, no sé, como que los chavos están acostumbrados a nuestro tipo de música. Y empezamos a maldecir al gobierno porque estamos bien pinches. Yo creo que lo mejor podemos hacer es maldecir de lejos. Y correr. Y correr. Entonces, de que, estamos enciendos y todo. Y nos cortaron la música, nos apagaron todo. Y puede que no, es que hubo una falla de las máquinas, de la lluvia, ¿no? ¿Quién sabe? No, pero no estuvo... Estuvo... Sí. Estuvo horrible porque, sinceramente, o sea, nosotros nos caga lo que está pasando con todos los niños amparados de Medina y Margarita. Entonces, dentro de las cosas que cantamos, no queremos cantar cosas de amor que nos cagan. Queremos cantar cosas que realmente sean ciertas, válidas y que tengan un mensaje, ¿verdad? Entonces empezamos a maldecir a Medina y nos apagaron todo. Muchas gracias a Ninjube por darnos siempre la oportunidad. Yo sé que no es bronca de ellos, pero siempre hay patos que más arriba cortan las cosas. Pero cantamos a capelos como quieran. Y la gente siguió brincando con nosotros, o sea, nos criaron los ojos, después, nunca nos van a acelerar. Y de hecho, ya es tiempo de que abran mal los ojos. Mucho gracias a los que nos han hecho caso y que están revelando cada vez más, no tanto revelar de hacer desmadres, sino de hacer lo que les gusta y crecer y salir como comenté el hormiguero, porque ya es tiempo de no dejarlos manipular, ni manejar, ni nada. Y hay que crear conciencia. Bueno, este, ya vamos a hacer un corte y regresando para despedir aquí con la entrevista de las hijas de Cuca. El siguiente corte. Continuamos con la entrevista aquí con las hijas de Cuca. No sé si quieran ustedes tomar la palabra para hacerles una pregunta que se me haya pasado a mí. ¿Por qué en la verdad de expresión? Bueno, libertad de expresión nació a raíz de una necesidad. Bueno, yo y mi camarada acá que está tomando, Fer, trabajábamos en una revista que nos cortaba mucho la libertad de expresión. Saludos a quien me esté viendo. Entonces decidimos aventarnos por propia cuenta, ¿no? Dijimos, este, si tenemos la capacidad de hacer y de mostrar y si no nos están tomando en cuenta, si ya tenemos las herramientas, pues vamos a darle para adelante, ¿no? Es así que a partir de agosto, septiembre del año pasado, yo principalmente me aboqué a hacer la revista y luego ya después involucré a Fer, que es el camarógrafo estrella y fotógrafo de la revista. Y pues aquí en libertad de expresión le damos cabida a todo tipo de expresiones culturales, políticas, sociales, religiosas, de espectáculo, lo que sea. La gente que tenga algo que opinar, aquí se le da el espacio abierto, sin censuras, este, sin propesalias. Y pues ya llevamos un año con este proyecto y pues los que faltan, ¿no? Aquí estamos. Yo la verdad, qué buena la verdad. Yo la verdad te quiero felicitar. Gracias. Porque ahorita estamos comunicando con Héctor y todo él, o sea, tiene a Fer, su equipo, y todo lo hace como que por mano propia, entonces eso está muy chingón. Gracias. Espero que te vaya súper pregón. No, si es que no, cualquiera. Sí, eso espero. Sí, muchas gracias por todo lo que estás haciendo por las bandas, porque nos da visibilidad, nos apoyan y lo hacen si tú quieres, ¿no? Porque nadie te está obligando. Sí, gracias. Algo que también se me olvidó preguntarles, bueno, ustedes son la banda de las Hijas de Cuca, pero no son todo el día las Hijas de Cuca. ¿Qué hacen cuando terminan de ensayar su vida diaria? Yo dos noches me llamo Raúl. Unos 300 la hora, perdón. Roberto. Roberto. Todos somos Roberto. Que me puedan comentar un poquito su vida cotidiana. Pues que empiece Marillo. A ver. Yo, estoy lleno de dorada. Bueno, eso se me hace muy bien. No, pues, trabajar y trabajar y ya, este, tratando de escuchar otras bandas. Lo único que hago de mi vida, de verdad. Este, suena raro. Hubo un tiempo en el que yo era maestro. Ok. Y muchas personas cuando les comentaba que me gustaba tocar, me preguntaban, si les gusta tocar, ¿por qué es nuestro trabajo tocar? Lo que pasa es que yo trabajo para poder tocar. Porque mi vida es la música y mi trabajo es todo esto. La ramos. ¿Quién más que me pudiera compartir? Yo, pues, me baño cada tercera día. Se huele. No, no me he insidido. Y soy diseñadora gráfica, o al menos le juego al que soy. Pero, mi plan es ser ilustradora y tengo otra banda llamada Ravelis, que tocamos Rockabilly. Ok. Que espero también un día podamos ser entrevistados por ti. Claro. Oye, 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 ya escuchaste el de nosotros. Ay, ¿qué está metiendo otra banda? Oye, ¿cómo otra banda? A ver. ¿Qué es nosotros? Oye, no fue con una. No, no. Teóricamente los niños del tiempo que... Saludos a Gama. Gama. Saludos a Gama. A ver, ya está en mi fase de espera, por cosas internas, verdad, pero está vigente. Y, pues, de nosotros, que fue un poquito después de la siguiente música, pero, pues, igual ahí estamos empezando. Ok. No miremos que tocará en el castellín. ¿Por acá? Yo, pues, bueno, si esta entrevista sale como en un mes, yo ya me gradué. Pero me faltaba como una semana para duerme, todo va bien. Ok. ¿Está? Está todo bien y así. Y, pues, bueno, estudio comunicación, amo el periodismo, me dedico a eso, a reventar gente. Y, este, yo, pues, siempre he andado en bandas desde hace siete años. Tengo 22, empecé a los 16. Siempre he andado así de que en bandas y que la Mara trae... No, pues ando en varios, pero así de que de cover, ¿sabes? Ok. Pues, eso es lo que hago, aparte de la ciudad de Twitter. Igualda. Híjole. Yo, este, desde recientemente trabajaba en la industria como Cristo. Sí. Con este proyecto. Ok. Pero decidí dar un cambio radical a mi vida. Como dice Amarillo, la música es mi vida, entonces estoy empezando un proyecto de vida muy bueno. En enero, entro a estudiar música. Oh, qué bien. Legato, por cierto. Reduzco mi música, me gusta tomar fotos, no voy a enfocar el lado creativo. Ya estoy figurando cómo voy a mantenerme todos los siguientes años, pero voy a lograr. Lo voy a hacer. Y gracias a todos estos hermosos seres que me han enseñado que hay otras maneras de vivir la vida y que a lo mejor es perseguir tus sueños, que el dinero no lo es todo, la vida te ayuda. Toma, pita rico, pero no es todo en la vida. A lo mejor es perseguir tu pasión, salir del hormiguero y rosa razón. ¡Ey! Y bueno, ya para despedirnos algún mensaje que les quieran dar a los que van a ver esta entrevista en YouTube de la revista Libertad de Expresión, no sé si quien quiera que me avisara. ¿Ten un mensaje final? Algo que, ah pues, algo que acaba de estar notada que es un padre, se lo quiero decir a todos como buen consejo. si pueden hacer algo, ustedes solos, no busquen que alguien más, no busquen hacerlo para alguien más, si ustedes pueden hacerlo solos, se caen ustedes con su proyecto, gracias. Y nada. También, hay que disfrutar, sonará muy cliché, pero hay que disfrutar bien machín la vida y trabajar para lo que nos gusta a nosotros mismos, a lo que nos llene como seres humanos que nos haga sentir en paz, con tranquilidad, sin afectar a terceros, claro, pero siempre para mejorar. A menos si a ustedes estén chingando los terceros, pues tampoco es. Sí, tampoco es. También pasa, también. ¿Algún mensaje final? Bueno, les puedo decir que se toman las cosas en serio, pero diviértanse mucho. La música es muy bonita, hacer las cosas que te gustan, ver las cosas que te gustan acá con pasión, yo creo que es lo más de acá con pasión, la relación es algo de acá, pero acá hay que hacer las cosas con mucha pasión, hay que divertirse mucho y hay que tomarse en serio la vida, ¿verdad? Y si alguien te dice que no puedes, rétalo y demuestrele que sí puede. Oh, sí, también. Eso ha pasado últimamente mucho y pues... Rétalo una vencida un mensaje final para el público. Pues más que nada no olvidemos que todo tiene solución en nuestra vida, siempre podemos aprender algo del otro, siempre podemos enseñar algo, no todos los días vamos a estar súper felices, tampoco súper tristes, simplemente hay que disfrutar el viaje, pensar en el objetivo y no todo lo que nos va a costar llevar allá. Y hasta la victoria siempre. Bueno, yo soy Héctor Muñoz, ellas son las hijas de Cuca, estamos aquí en el Romeos Pizzas y les agradezco esta oportunidad de entrevistarlas en la revista Libertad de Expresión y que un pedacito de pizza ese me lo voy a echar yo. ¡Héctor! ¡Nos vemos! ¡Héctor! 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 ¡Héctor!